Cuando él llega cansado del trabajo y abre el portón de su casa y da de frente con el asesino de su familia y sin saber que sus hijos están muertos. Ese es el dolor que llevo en el pecho y veo a mi hermano abrazándolo a él porque yo creo que mi hermano abrazó a Patrick. Lo saludó, le apretó la mano, le dio un abrazo y le tuvo que preguntar, ¿qué haces aquí? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo llegaste aquí? Es más, me imagino a mi hermano hablando con Patrick sin saber que esa persona mató a sus hijos y a su mujer y que él sería la próxima víctima. A mí eso, mi corazón, es aplastado con esa escena. Cómo llegaste aquí a él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.